El 17, una noche salía yo del Mauna Loa, la calle de atrás, la Víctor Garrido Pueyo, había una jipeta blanca en el medio de la calle con la puerta abierta. Yo iba para mi casa, para entrar a la... Porque yo no me cómodo, llegar a la dupe de Vega y devolverme a entrar a mi casa. Entonces toqué bocina, y vino un león. De esos que andan, y me dicen, de esos como mierdita, hijo de un maldito que no tiene derecho a tener hijos. Los hombres que no saben ser padres no pueden tener hijos, para que no creen delincuentes que acaben con la sociedad. Y un día se los matan, entonces, mi hijo era muy bueno, un bandido, usted ha criado bandido lo que usted está criando. ¿A dónde está el papá y la mamá de esa vaina? A ella pegando cuernos y él jugando borracho, ¿sabe de dónde? Y sus hijos y sus hijas, niñas de 14, 15 años, en cuera, con un pantalón aquí abajo y una vaina aquí, con una botella de cerveza grande en la mano, como la evito yo a las 6 de la mañana en una gasolinera. Él me dijo, que va a dar el ruido. Y me dijo, tú tienes que esperarte que a mí me dé la gana de quitarlo. Y yo cogí el hierro y le dije, yo no tengo ninguna prisa. Me dijo, no, pero espérate, yo me quito. Digo, no, no te quites, yo voy a tomar de esta madre que te voy a reventar aquí con tu hierro. Oye, que yo tenía que esperar que él le diera la gana. La, la, 2 de la mañana yo que vengo de mi trabajo. 3 de la mañana. Bueno, la primera tarde.